Aquí estamos nuevamente a las 3 para celebrar el curto retiro de la tribuna juntos a las obreras y obreros en el camino. Este sábado 24 de abril desde las 9 de la mañana en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, calle Castillo número 117, estará predicando el pastor Ramón Reyes, presidente de la Confraternidad de Pastores Jehová Shalom. ¡Allá lo vemos! ¡Allá nos vemos!